La pandemia ha sido el aislamiento social. Una vez en casa, en cuarentena, los medios de comunicación y las redes sociales se convirtieron en los únicos contactos con el exterior y eso también ha sido una amenaza a nuestra salud, recibiendo un constante bombardeo informativo y desinformativo. La pandemia ha sido el aislamiento social. La red social, el sometimiento, el coronavirus y las vacunas, tratando de liberar su mirada hacia la luz. Allí donde irremediablemente también se fuga la protagonista, hacia la mano en la ventana, la única salida posible.